Crece la expectativa tras el anuncio de Messi sobre su futuro en el Inter de Miami El anuncio de la llegada del argentino Lionel Messi al Inter Miami provocó una tremenda expectativa en Estados Unidos. Los precios de las entradas para el posible debut de la estrella argentina se dispararon en las plataformas de venta online, hasta superan los 9.000 dólares para el partido del Inter Miami con el Cruz Azul del 21 de julio. Antes del anuncio de Messi, los boletos del partido contra el Cruz Azul costaban 29 dólares. Ahora, verlo debutar ha hecho que las entradas cuesten como mínimo 400 dólares, una alza de más del 1.300%. Incluso los partidos del Inter Miami previos al debut de Messi también registraron una alza en los precios. Las entradas más baratas para el DC United versus el Inter Miami el 8 de julio se venden por 95 dólares, mientras que los boletos para el St. Louis City versus Inter Miami del 15 de julio ya tocan los 250 dólares. La franquicia estadounidense que tiene a David Beckham como uno de sus propietarios ya se había interesado por el jugador sudamericano. Messi dijo que aunque no tiene todo cerrado con el Inter Miami, su foco estaba en irse de Europa y pensar más en su familia. Su mudanza al sur de Florida marcará la primera vez que el argentino de 35 años jugará fuera de Europa desde que se unió a la cantera del Barça a los 13 años. Durante una transmisión en vivo de las recientes inundaciones en Ecuador, la periodista Manuela Bedón hablaba desde afuera de una de las casas inundadas. Con el agua sobre la cintura, Manuela fue interrumpida por una de las damnificadas que le ofreció un racimo de plátanos para ella y su equipo. Así fue como reaccionó Bedón. Miren, la solidaridad de esta gente es realmente como de una bella. Nosotros ya estamos aquí un poquito de tiempo y realmente nos duele mi corazón ver cómo tratan de rescatar sus cosas. La periodista también pidió a la Audiencia de Ecuador TV hacer donaciones para las familias damnificadas que perdieron todo durante el desastre del fin de semana. Y duele mi corazón ver esto que pasa cada año. No es que lluvió este año, sino que año tras año, que sus familias tienen que reconstruir todo desde cero. Las lluvias que ocurrieron entre la noche del 3 y la madrugada del 4 de junio dejaron a cerca de 12.000 personas damnificadas, según estimaciones del gobierno ecuatoriano. Un video revelado por Univision muestra a militares mexicanos haciendo montaje de la escena del crimen tras asesinar a cinco civiles en Tamaulipas, estado de Nuevo Laredo. El video grabado el 18 de mayo muestra cómo los militares sacan a civiles presuntos narcotraficantes de una camioneta que chocó violentamente contra el muro de un supermercado. Algunos de estos portaban armas. Los soldados los desarmaron y agredieron físicamente para después colocarlos junto al muro. Minutos más tarde se ve a los militares dispararles a quemarropa. Luego parece que los soldados alteran la escena del crimen sembrando armas entre los cadáveres. También se aprecia un militar pidiendo las llaves a otro para quitarle las esposas a un ejecutado. Según el país, el teniente de infantería José Luis N. entregó un informe a la fiscalía diciendo que él y sus hombres estaban desarmando a los civiles cuando compañeros de estos los atacaron. Tras el ataque, los militares se dan cuenta que los civiles murieron producto del fuego cruzado. Pero el video de seguridad del supermercado, que apunta al muro donde ocurrieron los hechos, contradice esas afirmaciones. La Secretaría de Defensa Nacional dijo en un comunicado que colaboraría con las investigaciones que está realizando la Fiscalía General de la República. Mientras que el presidente de México dijo al respecto. López Obrador agregó que tiene que castigarse a los responsables y que ya se inició el proceso de investigación.